como están mis estimados amigos acabamos de venir de la tienda ramitech technology que dice te conecta con tus sentidos y venimos haciendo unas compritas a las cuales las vamos a revisar las hemos traído justamente para nuestro unboxing aquí en nuestro canal de youtube entre las cosas que compramos en esta tienda ramitech que es una tienda distribuidora aquí en nuestro país hemos venido comprando unos audífonos tipos necvan los ram bc12 hemos venido también comprando un adaptador lector de tarjeta para cuatro puertos usb perdón tres puertos usb tres puertos usb más tarjetas más lector de tarjetas y por acá tenemos también tenemos también bueno aquí tenemos la publicidad justamente de esta distribuidora que es la tienda oficial de ramitech aquí en guayaquil por acá tenemos un adaptador de tipo teo otg para nuestro celular porque la entrada es de tipo c y pues no habíamos encontrado justamente este adaptador vamos a verlo ya también en breve y estas son las cosas que hemos venido comprando como les comentaba en esta tienda ahora así que vamos a hacer una revisión de uno por uno de ellos y por ahora comenzamos en este vídeo con nos pensamos entonces este unboxing con este lector de tarjetas y aparte de eso tiene entrada de puertos usb cuando tengamos ya copadas nuestros puertos de nuestra pc de nuestra laptop o algún dispositivo donde ya no tengamos más acceso todos copados pues nos viene bien tres puertos más usb y aparte de esos viene incluido porque es un dos en uno en este caso viene incluido un lector de tarjetas con las tarjetas más conocidas que hay como en este caso son la micro sd que es la más conocida de todas y es la que más se usa también la teflas la sd la sd hc las que dice aquí cd xc igual la voy a apuntar justamente en el momento que esté saliendo el vídeo para que ustedes vean mejor qué más dice aquí nuestra caja antes de proceder al unboxing propiamente aquí también menciona lo mismo dos en uno dos puertos bueno aquí está la una de las cosas que más nos interesa justamente es la velocidad de transferencia y en este caso nos habla que esa velocidad es de 480 mbps lo cual significa megabytes por segundo 480 megabytes por segundo ya dijimos nosotros cuál es la capacidad de las tarjetas y aplicable dice que eso también a tarjetas de larga capacidad es decir que podríamos estar poniendo que nos lea tarjeta bueno ahorita creo que vamos por los 128 gb las mini sd y apunta para más todavía bueno tiene un leg display que nos ha indicado algún estatus que está en este momento en ese momento estaría este aparato no necesita driver wick out driver plug and play simplemente conecta y usa sistema de que soporta dice windows xp pasó la historia vista 8.1 también el 7 bueno es decir los estamos usando el 8 y para más también sirven etcétera aquí tiene sus certificaciones entre la más conocida la comunidad europea la fc y web modelo gp 5 puertos que igual ya lo hemos de poner también en la descripción vamos a ver proceder a abrir entonces nuestra cajita vean que no más bien en el interior no viene ningún tipo de manual porque en este caso pues como dice plug and play ponlo y disfruta aquí está nuestro amitex vamos a ponerlo cerca de la cámara para poder observar mejor eso es lo que le gusta a nuestros nuestros seguidores aquí está puertos 3 puertos usb el lector de tarjeta sd el de abajo es la tf la tflash la más conocida velocidad de transferencia de 480 megabytes por segundo bien vámonos entonces a probar este dispositivo que es lo que queremos verlo queremos verlo en acción este aparatito a ver si es verdad que es de batalla el hombre o se queda en el momento de hacer las transferencias vamos a ponerlo a toda prueba y todo rigor en este momento vamos ahora vamos a probar nuestro adaptador se ve con este reuter inalámbrico tepe link el cual funciona con esta computadora vamos a probarlo ahora a través de este monitor el monitor nunca ha tenido vamos a ver primero cómo se instala este vean ahí instalando el software generic store device usb device controlador dispositivo con instalado correctamente dejemos lo que lo procese a pesar que ya está fue sumamente rápida la instalación en este computador cuáles son los drivers aquí está vean listo para usar cerramos entonces esto ahora tenemos el monitor dice sin conexión a internet y ahora a través del adaptador vamos a conectar este tp link vamos a ponerla en esta parte de acá atrás vamos a ponerla en esta parte de acá atrás así ahí vemos que está un poquito más por atrás ahí vemos vemos que se abrió el comprobemos el internet entonces aquí abrimos youtube vean ustedes que está leyendo leyendo el reuter a través del ramitex veamos la velocidad igual en la que se transmiten los los datos bien veamos en todo caso un trailer para ver si los datos están pasando de manera correcta y rápidamente este reuter también inalámbrico es muy bueno pero si esto que está en medio de entre la computadora y el reuter no transmitiera o no estuviera a la altura de los dos en todo caso no también sé que se pausaría bien ahora estando pasando los datos del reuter de lo que es el wifi voy a instalar una segunda en este caso un pendrive para darle una segunda carga de artefactos al al adaptador ahora una vez que tenemos ya colocado hemos visto que está funcionando estamos en esta parte de aquí estamos viendo el trailer en este a otras tenemos en cambio abierto lo que es aquí el pendrive tengo la información abierta ahí y en este caso vamos a trabajar ahora poniéndole poniendo este teléfono por ejemplo en el otro slot que está vacío aquí en este otro slot que está vacío ahí fue y vemos que la película sigue rodando bien esta vez ya tenemos la carga de tres artículos tenemos este este teléfono bien el teléfono el pendrive el tepelín allá y por último en el lector de tarjeta como habíamos visto aquí tengo mi caja de tarjetas de tarjetas de tarjetas de memoria vamos a poner por ejemplo una aquí algo que tenga aquí por ejemplo hay música en esta de aquí de todas mis tarjetas estamos ahí ahí está instalada entonces aquí tenemos el pendrive tenemos el reproductor el router inalámbrico que nos está dando el internet de este trailer que está reproduciendo aquí y aquí tenemos la tarjeta SD la cual está abriendo toquemos alguna música de aquí para poder ver al mismo tiempo le bajamos un ratito por si acaso me hagan después el corte del copyright pero en todo caso ustedes ven que ahí está tenemos la música reproduciéndose de la tarjeta de memoria veamos repasemos nuevamente aquí está la música reproduciéndose de aquí es donde la sacamos esto está la información de la SD acá está el pendrive y acá por otra parte está el router reproduciéndose con lo cual tenemos toda la carga completa de este adaptador Ramitech y 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